No se ha inventado aún ningún tema Que dure una desilusión Miro intrigante cada noche a las estrellas De tu viejo teléfono instalado en mi balcón Hago un enigma en cada uno de nosotros El fuego eterno de la luz Sé que me costará la piel y algo más Cómo lanzarse por un acantilado al mar Un millón de maneras de olvidarte Tú y yo incapaces de hablar Un millón de maneras de olvidarte Sí o no, sé que ya no volverás Sigo en el cielo de una ola Protagonista de una dulce historia Mi mundo acaba en un bolsillo Continuar el vuelo con las alas rotas Cuando el tiempo se detiene en el corazón Un millón de maneras de olvidarte Tú y yo incapaces de hablar Un millón de maneras de olvidarte Sí o no, sé que ya no volverás Un millón de maneras de olvidarte ¡SUSCRÍBETE! Gracias.